El Archive voy a interpretar la canción Uno Lé el próximo 8 de marzo en la gala de Eurovisión. ¿Por qué te has presentado a Eurovisión? Bueno, pues a mí desde muy pequeñito me ha gustado mucho Eurovisión, lo sigo siempre y ya es la tercera vez que me presento y bueno, no pude ni un minuto en presentarme. ¿Y qué te ha parecido el sistema de este año? Ahí con MySpace, que todo el mundo pudiera colgar sus canciones. Yo creo que ha sido perfecto porque a la vez de que la gente pueda votar todo lo que quiera a quien quiera, también hay un proceso en el que la gente puede promocionar también su trabajo, darnos un poco a conocer en este difícil mundo y creo que es una buena acción. ¿Tú crees que esto te puede ayudar a ti personalmente en tu carrera? Yo creo que sí, porque a la vez hay mucha gente que se ha fijado en mi música que antes igual no me conocía y creo que ha sido una buena acción. Si tú no salieras, ¿a quién elegirías? Pues yo me quedaría con mis niñas guapas, ellas, que son mi vecina de aquí, de Vizcaya, como no sé. ¿Con qué canción te quedarías, española, de todas las ediciones? Pues me quedaría sobre todo con Rosa o con Beth, porque bueno, Beth es la canción, de todas las canciones que hay, la que más me gusta, pero Rosa quizás fue la que dio un poco muy grande al festival y empezó a salir con muchísima gente. ¿Y de canciones extranjeras, de todos los años? Pues me gusta mucho de Leonardo Cariccio, que fue la que ganó en 2006, si no lo equivoco, en 2005. También fue la que ganó, en Rumanía, en Mijail, lo que se llamaba, por la gente en Veloz. Es decir, de música me gusta mucho.